El sector del turismo en la comarca del Matarraña se ha convertido, tras muchos años de emprendimiento y esfuerzo, en uno de los motores económicos de esta zona. Con una treintena de hoteles, somos muchos los que hemos decidido apostar todo nuestro patrimonio y nuestro trabajo en un proyecto que ya ha logrado afianzarse como un destino estrella en Aragón. Y lo que estamos recogiendo es que necesitamos ayudas directas, como está reclamando el sector de la nieve, por ejemplo, ayudas directas para que estas pequeñas empresas y autónomos puedan mantenerse, puedan sobrevivir hasta las reaperturas y que podamos volver a trabajar. Estamos en zonas muy despobladas, en que creamos empleo, en que creamos economía directa a las zonas y esto es un poco un llamamiento hacia todos los gestores locales, comarcales, provinciales, de la DGA y gubernamentales que si no vienen ayudas mucha gente va a cerrar, como ha pasado en la Fondo Aparicio de nuestro compañero. Nos ayudaron mucho por parte de la zona local, en el local, sí, lo que es el ayuntamiento y la gente del pueblo nos ha ayudado mucho y nos ayudaron a poder volver a abrir después del confinamiento. El verano fue bastante bueno porque otra vez había movilidad y venía mucho cliente, pero en cuanto cerraron comarcas, provincias y de todo, pues no hay clientes y sin clientes, por mucho que nos digan que podemos trabajar, no se puede facturar y no se puede conseguir el dinero que hace falta cada día. Estamos pagando el 100% de cuotas de autónomos, estamos pagando los impuestos al 100%, porque las moratorias son aplazamientos pero no son bonificaciones y lo que están haciendo en otras comunidades autónomas y otros países es ayudar a las empresas que les obligan a cerrar. En este caso no nos obligan pero nos tienen cerrados. Sin turistas y sin viajeros no podemos sobrevivir. Por ejemplo, ayer estaban todos los políticos de España en Cataluña y ellos sí que tienen movilidad y la otra gente no tiene movilidad. Yo creo que tendría que haber un corredor seguro hacia las zonas rurales en que nosotros como provincia somos la segunda más despoblada de España. Aquí en la Matarraña solo no hay 9.000 habitantes. Si hicieran bien las cosas, que hubieran corredor seguros y la gente pudiera venir de Zaragoza a tal, podríamos sujetar bastante bien los negocios. El problema es que no dejan movilidad a las grandes ciudades, siguen contadenominándose igual, como si estuviera la culpa de la hostelería cuando la hostelería se ha puesto las pilas desde un principio, ha hecho todos los deberes, hemos reducido aforos, hemos comprado todos los aparatos para poder abrir y seguimos castigados por esta crisis sanitaria. Nosotros queremos quedarnos en la zona porque vinimos porque la comarca nos gustó mucho, el lugar es maravilloso y la gente nos ha tratado bastante bien, entonces nuestra intención es quedarnos, seguiremos buscando trabajo, de momento buscaremos fuera de la hostelería porque entendemos que la hostelería no es la solución a día de hoy porque si nosotros cerramos nadie nos va a poder contratar porque están todos muy parecidos y buscaremos trabajo en lo que sea para intentar subsistir. Si nos tenemos que desplazar, intentaremos desplazarnos lo menos posible, que sea al pueblo o a lo que sea, por cuestión de trabajo, a lo mejor por comodidad, pero nuestra intención de momento es intentar seguir aquí en Fuente Espalda, que es donde apostamos y donde vinimos y estábamos a gusto, lo que pasa es que tenemos que cambiar de vida.